El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, señaló la importancia de que con la transformación educativa se fomente el hábito de la lectura. En el acto de premación del concurso internacional de BookTubers a inauguración de la exposición Por Cielo, Mar y Tierra, 25 años a la orilla del viento, Aurelio Nuño escuchó los testimonios de niños y jóvenes participantes quienes están reflejando esta frescura de leer y transformar su vida. A través de los libros les están extendiendo un puente, les están extendiendo una mano a otros más para que caminen por la increíble aventura de los libros y del potencial que tiene no únicamente para imaginar y para pasar un gran rato, sino la importancia que tiene para poder pensar, saber razonar, saber hacer muchas cosas que sin saberlo, desde este momento los están preparando para la vida. En el Centro Cultural, Bella Época entregó premios a los ganadores del concurso, Juliana Cruz Ortiz de Puebla y Juan Pablo Frank de Guatemala, e hizo un reconocimiento a los 411 participantes del concurso, al jurado y al Fondo de Cultura Económica por este proyecto innovador en la práctica de la lectura. Esto también está demostrando, no como que tomaremos nota, no de la publicidad tradicional, de que los padres enseñen a los niños a leer o les den la costumbre de leer, sino de que ahora los niños, a todos, nos están invitando a leer y nos están extendiendo la mano y creando un puente para que todos leamos y tengamos este importante hábito. Expresó los participantes que caminen por la increíble aventura de los libros para pasar un buen rato, pensar y razonar, y hacer que los preparen para la vida.